Hola, ¿cómo están? Aquí está Adriel con 9 añitos y yo Charlie Montaño, así que bueno, vamos a hacer una bonita canción de los del portesuelo que se titula En la Huella del Amor y comienza de esta manera. Sí, ahí vamos. Ay, en la Huella del Amor me duele, muy adentro mío te me duele, no lo puedo evitar. Ay, llevo mis penitas al olvido, me duele, nunca creo, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Estoy sirviendo de una canción, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Ay, en la Huella del Amor me duele, muy adentro mío te me duele, no lo puedo evitar. Ay, en la Huella del Amor me duele, muy adentro mío te me duele, no lo puedo evitar. Ay, en la Huella del Amor me duele, muy adentro mío te me duele, no lo puedo evitar. Ay, llevo mis penitas al olvido, me duele, nunca creo, no lo puedo evitar. Ay, llevo mis penitas al olvido, me duele, nunca creo, no lo puedo evitar. Ay, llevo mis penitas al olvido, me duele, nunca creo, no lo puedo evitar. Ay, llevo mis penitas al olvido, me duele, nunca creo, no lo puedo evitar. Ay, llevo mis penitas al olvido, me duele, nunca creo, no lo puedo evitar. Ay, llevo mis penitas al olvido, me duele, nunca creo, no lo puedo evitar. Bueno, y así pasaba esta bonita canción, como le digo a Adrián Montaño Torres, mi hijito de 9 años y quien le habla a Charles Montaño. Así pasaba esta bonita canción, suscríbanse y compartan este video. Adiós, saludos a los del puertesuelo.